Una nueva patera llegaba a Famara por sus propios medios con tan solo cuatro personas en su interior. Un particular avistaba esta neumática y procedía a remolcarlo hasta el mollito de la caleta donde ya les esperaba la Guardia Civil. Según se ha podido saber, la embarcación se encontraba próxima a caleta de caballo cuando fue divisada y ahora se investiga, por el escaso número de integrantes, si pudiera haber llevado dentro droga. Se trata de la segunda patera de la jornada, ya que esta madrugada la salvamás rescataba a otra y la trasladaba al mollo comercial de Arrecife. Por otro lado, destacar que Salvamento Marítimo tiene aviso de patera, que salió de madrugada de la zona de Tantán, pero de momento no ha sido localizada.